¿Podemos empezar? Estamos en una actividad con jóvenes de todas las localidades haciendo unas batallas de graffiti. Contento de disfrutar de este evento, severo que la alcaldía apoye este tipo de espacios. Estamos logrando cosas, que es abrir espacios en la institución. Estamos mostrando que el graffiti no es un tema de vandalismo sino un tema de arte, de expresión. Estamos cumpliendo con el compromiso que ha adquirido el alcalde Enrique Peñalosa con la juventud en articularnos con la fuerza pública y la policía para juntos construir la estrategia para el uso responsable del graffiti. Pienso que el acompañamiento que están haciendo hoy la policía porque estamos haciendo y estamos rompiendo paradigmas y rompiendo pensamientos distintos. Se ha avanzado, vamos por buen camino, esperamos pues que la tónica del gobierno siga así, pues no tan represivo sino más apoyando el movimiento y eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para todos bien, te veo